Camina lento, no te apresures, que el único lugar a donde tienes que llegar es a ti mismo. Esta frase de Ortega 7 es una de mis favoritas porque recoge la filosofía de vida que me mueve y en el trabajo. Porque ser uno mismo para mí es una de las cosas más importantes que hay que aprender en la vida. Yo soy Laura Somoza, soy sencilla, soy tímida, soy soñadora y una persona creativa. Soy amante de las cosas bellas, de la fotografía, del diseño y especialmente de la moda. La moda es una de mis pasiones y la he convertido en mi profesión. Soy redactora jefe de moda en la revista E y aparte de esto tengo otra pasión que es el diseño, en este caso de joyas. Y por eso decidí crear una firma de joyas que se llama Weavio. No pienso nunca en el futuro, quizá debería hacerlo, pero no es lo que me preocupa. Realmente lo que me preocupa es el presente. Creo que el camino se va haciendo por momentos y con las experiencias que vas viviendo. Y el futuro no hay que predecirlo, hay que crearlo. Gracias. 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 Gracias.